Estos son los precisos momentos en que un ciudadano chino intenta escapar de delincuentes que lo habían tenido secuestrado. Aquí podemos ver cómo este hombre de polo blanco y pantalón de buzo negro corre queriendo escapar de sus captores. Cae al piso y es en ese momento que llega este auto negro de donde bajan estos sujetos y arrastran a la víctima. El hombre identificado como Wen Sao Kun habría sido captado en Miraflores y llevado a una casa del asentamiento humano Los Cedros en Carabahillo. En su desesperación por huir se lanzó por una de las ventanas del inmueble cayendo a una vivienda contigua en donde se encontraba una niña. Y el señor ha caído del tercer piso hasta el segundo piso, hasta su caño de la bebé. La bebé se ha asustado y se ha bajado para abajo, dice, y se ha venido corriendo atrás del chino. Como al ver que el muchacho grita, se ha venido atrás del chico gritando. Y ya donde mi hermano me dice que ya el chico se ha caído del carro porque le han querido volver a subir a un auto. Al ver que le han querido subir al carro, él se ha caído, o sea, se ha abierto la puerta, o sea, en el suelo ha estado. Y mi hermano, ellos lo han recogido. El chico estaba amarrado a su pie y su mano así con esa cosita. ¿Cómo se puede que la amarran? Con esa esposa, con esa la han encontrado. Así como la han encontrado, así no me la han tenido. No la han movido, nada. Sí, vino corriendo. Ya, y... Vino corriendo de afuera, de acá de la reja. Y atrás vino un taxi, un yaris negro. Y cómo se llama este... Al ratito aparece la niña corriendo. El señor estaba pidiendo ayuda. Quería, este, conversar con un policía. Y decía, llámale a la policía, llámale a la policía. Decía, este, ayuda, ayuda, que, este, esos hombres de ahí me han secuestrado. Hace tres días, más o menos. Dice que él estaba en una casa de tres pisos. Y al lado había una casa de dos pisos. Y él, este, como dice, se había quedado dormido. Y de ahí se ha levantado. Y como al ver que no había nadie, se ha escapado. Y se ha lanzado para una casa de dos pisos. Según el parte policial, el ciudadano chino fue retenido en un departamento alquilado por Jesús Dani Cuspicón de Orvilla Nueva, quien al momento de la intervención no se encontraba presente. Los vecinos indicaron que la víctima contó que es un empresario que se dedica a la exportación de oro y que los delincuentes le robaron parte del dinero que tenía en sus cuentas bancarias. No, no, él dice que ha tenido 30 mil soles y solamente 7 mil han llegado a sacar. De repente, ¿no? Le habrán querido volver a agarrar para que siga sacando más dinero. Porque yo que sepa en el banco solamente... Ahí deben tener pruebas en el banco, ¿no? Dónde le han llevado al chico, dónde le han sacado el dinero. Debido a la dificultad del idioma, los serenos del distrito tuvieron que hacer uso de herramientas tecnológicas para poder comunicarse con él. Personal de la policía llevó a la menor que vio cuando el ciudadano chino se lanzó por la ventana para poder tomar su declaración. La víctima fue llevada a la Didincri de la Avenida España para continuar con las investigaciones. Bueno, que así sea.